Martes de galería, nada más pensé que esa noche me cambiara hasta mi vida Sentí tu cuerpo que ardía, me hiciste estudio y seguro que pensé que eras mía Martes de galería, con más fluidez y sale el sol llega otro dicta Así se puede cuidar, Dios sabe cuanto She broke my heart in two, me haces fuerte tu amor, tu actitud Y nadie me lo hace como tú, oh please baby girl con tú Yo te vi pasar ayer con otro de tu mano, no sentí dolor ni pena ni resentimiento Comprendí que solo vives el momento, te acercaste y me dijiste que te pertenezco Está bien, vuela como ahoga el viento, no conoces el amor, tan solo tienes sexo Fue fascinante, cara de héroe, ocultando tu hermanos, te aseguro que otra vez no me engañes con eso Y no vuelves el momento, tú colinas o no me engañes con eso, tú colinas y tú colinas Cuando estés enamorado Partes de la alegría Jamás pensé que esa noche me cambiara hasta mi vida Sentí tu cuerpo que al día Me hiciste estudios de duro que pensé que eras mía Partes de la alegría Jamás crece y sale el sol, llega otro día Así se puede mirar Yo sabía cuánto She broke my heart in two Me haces falta tu amor, tu actitud Y nadie me lo hace como tú Please baby girl, come deal Yo corrosí esta chica callejera Y solo con su apariencia ella calla a cualquiera Apenas 18 tenía esta nena Ya era mayor de tramo, yo traño esa jefa No sé ni nada me engañó Pero el corazón de mí se aprovechó Que fue lo que pasó Se mató en la alegría Te lo juro que yo caminaba Si tú supieras cómo me sentía por ti Me acuerdo aquella noche cuando te conocí Que en el oído cosas lindas me decías por mí With your hair so soft in your pink jeans Eres mujer de dos y de tres Pero todavía no algún día te toca perder Y reconocer que te quise con el alma cuando estés enamorada Cuando estés enamorada, baby Martes de dos y de tres Martes de dos y de tres Martes de galería Martes de galería Mi amor, mi amor Papi, papi ... ... ... ... ... Tandermusicalcom